Te voy a enseñar unos puntos para controlar esa diarrea. El primer punto que vamos a trabajar es el 37 de estómago. Debajo de la rótula justo con 6 chun, en la zona tibial. Y aquí vamos a buscar el 37 de estómago. Y vamos a empezar a masajear, ¿vale? Hacia adentro. Segundo punto, 3 chun, 4 dedos, en este caso justo desde el ombligo hacia arriba. Y ahí vamos a empezar a masajear un poco. Recuerda, hacia adentro. Tercer punto que vamos a trabajar con Víctor. Desde aquí, ¿vale? Y desde más o menos la punta que sobresale más. Trabajamos 3 chun. Fijaros que está el hueso aquí, pues pum, después del hueso. Para que lo veáis bien, voy a cruzar la pierna un poquito. 4 dedos, ahí. Aquí, aquí lo tenemos, 3 de bazo. Último punto que vamos a trabajar con Víctor. 25 de intestino grueso. ¿Dónde está este punto? Vale, cogemos los deditos, o sea, un chun. Y justo en la zona del ombligo, o sea, que sería aquí. ¿Vale? ¿Cómo se trabaja? Pues lo vamos a trabajar haciendo vueltas, ¿vale? Apretando un poquito. ¿Vale?